Música Sigo es una empresa con 42 años en el mercado nacional dedicada a la importación, comercialización, distribución y venta de productos al detalle productos como víveres, productos electrodomésticos y productos que generan calidad de vida a nuestros consumidores Tenemos actualmente 16 sucursales en el estado Anzuategué una en el estado Monagas otra, en el estado Falcón otra y el resto está en el estado Nuevas Partas en nuestra famosa y popular isla Marte Margarita Allá estamos para servirles Estamos enfocados en ser número uno, número dos en liderazgo y en servicio y desde noviembre del año pasado hemos creado una comunidad de empresas en sinergia colaborativa para poder emprender nuevos proyectos y tener una trascendencia Queremos crear valor a las comunidades donde tenemos presencia Queremos ser una empresa responsable donde genere oportunidades de empleo y de desarrollo a donde tenemos presencia ¿Por qué estar acá en esta feria? Porque es la oportunidad de, desde el reconocer a la universidad que forma excelentes talentos humanos en carreras vitales para todo el país y dar un voto de confianza no nada más a las empresas actuales sino a la universidad que tanto esfuerzo ha hecho por lograr tener gente muy bien preparada Creemos en Venezuela, creemos en el desarrollo, creemos en esta universidad y creemos que nuestros profesionales necesitan tener oportunidades de empleabilidad Nuestro grupo de empresas realmente están comprometidas con dejar un legado De ahí el agradecimiento a la universidad por esta invitación porque nos ha permitido acercarnos como empresas a quienes hoy son estudiantes quienes hoy ya son profesionales que sueñan con seguir desarrollándose en el país Creemos en el país y estamos comprometidos en trascendernos Gracias por esta invitación y por este tiempo y esta oportunidad que nos dan y los invitamos a visitarnos